Monitorear la actividad de los volcanes no es una tarea sencilla y tampoco lo es procesar la cantidad de datos luego del monitoreo. Precisamente con el interés de aprender nuevos procesos de automatización, geólogos de la UCR se capacitaron a través de un taller internacional. El taller surge de una idea colaborativa y de una necesidad que tenemos los países de centroamérica a mejorar nuestros sistemas de procesamiento de señales sismovolcánicas es decir aquellas señales sísmicas que son producidas por los volcanes activos en costa rica particularmente por ejemplo hemos venido con los años instrumentando cada vez mejor los volcanes gracias a los fondos que venían de la del transitorio de la ley de emergencias sin embargo bueno ahora tenemos muchos datos tenemos que procesarlos tenemos que también cada vez ser más rápidos y más automáticos este taller fue impartido por geólogos de francia y se llevó a cabo en las instalaciones del senat el centro nacional de alta tecnología como son muchos datos ya no se pueden procesar manualmente necesitamos métodos para automatizar el procesamiento de estos datos y es lo que venimos a presentar métodos automáticos de procesamiento de datos son métodos que vienen que son vienen del campo de la inteligencia artificial este tipo de encuentro no sólo es importante para que los geólogos de la UCR se capaciten sino también para que los estudiantes enriquezcan sus conocimientos y adquieran insumos para sus tesis este es el caso de leonardo quien está en este proceso hoy estudiante de la carrera de geología actualmente estoy cursando este la licenciatura es trabajando en investigación y llevando los cursos de la licenciatura y he venido trabajando en la parte de sismología volcánica como asistente en la red sismológica nacional los observatorios vulcanológicos en países europeos como italia francia se han desarrollado mucho en este procesamiento de datos que debe ser computarizado automático permite a la universidad pues este fondo ponerse en el centro de este trabajo también y también de un proceso de internacionalización que es tan importante también para la universidad y abrir puertas también eventualmente a que podamos tener estudiantes que puedan realizar doctorados u otros en el extranjero en el taller hubo representaciones de los países de centroamérica panamá méxico y perú